Extra Noticias 6 de la tarde Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de las 6 de Extra Noticias Muchísimas gracias por su compañía, también agradecemos a quienes a partir de este momento nos acompañan en los 92.3 FM de Extra Radio Vamos a conocer nuestros titulares Hoy Jota y Fiscalía detienen a 10 personas, entre ellas un pastor evangélico por integrar poderosa banda que enviaba drogas en cargamentos de yuca y piña a Europa No se descarta que Gargamento con más de mil kilos de cocaína, localizado anoche en Moín, esté relacionado Cabecilla detenido en Operación Shark estaba en la lista de los más buscados de la DEA Había sido denunciado por matrimonio fraudulento para obtener nacionalidad Fiscalía había desestimado esta causa Nueva Balacera frente a un centro educativo Policía sospecha de dos menores de edad con armas automáticas Diputados analizan presupuesto para educación en Comisión de Hacendarios Esperan recibir a la ministra Ana Catarina Müller Cruz Roja reporta aumento en los accidentes de tránsito en comparación al año anterior Israel lanza ataque de alta tecnología contra Hezbollah en el Líbano Hizo explotar todos los vipers de una región libanesa Vamos al detalle de las noticias Tendremos información en vivo desde la Asamblea Legislativa con Jeffrey Naranjo Desde Barrio Luján con Alberto Cuadra Y estamos en Pocora de Limón con Cristian Fallas Desde ahí vamos a iniciar esta edición ya que una nueva balacera frente a un centro educativo Dejó a dos sospechosos detenidos Los padres, algunos padres y madres de familia esperaron por casi cuatro horas por sus hijos Quienes quedaron resguardados en el centro educativo Cristian Fallas con los detalles Buenas tardes Paul, que gusto se habló a los llamados televidentes Efectivamente estamos en este momento en barrio El Carmen Sur Acá en Pocora donde se está a la orden de la espera de la orden de allanamiento Para exactamente intervenir en una vivienda donde habrían detenido a dos de estos sospechosos de esta balacera Vamos a mostrarles a ustedes un video donde se muestra precisamente el momento en que una cámara de un vecino Capta el momento del ataque al parecer con lo que sería un arma automática Estas dos personas quienes viajaban en motocicleta Se topan de frente a este vehículo color blanco Sedán es al que le disparan Y luego se dirigen hacia el centro educativo Nuevo Amanecer justo frente a la escuela Este vehículo se apaga y es ahí también donde se da un intercambio de disparos Al parecer el dueño de este vehículo contra estas personas de la motocicleta Como la motocicleta se queda sin el combustible aparecer o se apaga Justamente en la escuela, paul y demás televidentes Esas personas huyen, estamos aproximadamente a un kilómetro Y es acá donde después de que negocien con el OICOTA Estas dos primeras personas se entregan Estamos hablando de una persona de 19 años de edad Y uno de 15 años de edad La fuerza pública en su momento se hizo cargo de esta escena Y también estaba acordonando lo que era la vía principal frente al centro educativo Y también se dan a la tarea de dar el seguimiento a estas personas Hasta que ya interviene el OICOTA para que se dé la detención Se habla de una tercera persona de 34 años de edad Quien habría abandonado esta vivienda en cuestión Minutos antes de la detención de este joven de 19 años Y del menor de edad de 15 años de edad también En duda alguna fueron momentos bastante extensos que vivieron las personas Porque era plena luz del día justamente en el cambio de turno De los más pequeños en ese centro educativo Que en ese momento tiene una matrícula de casi 500 estudiantes Todos quedaron los que estaban en ese momento Precisamente tras los portones del centro educativo El guardia inmediatamente cerró los portones Evidentemente los padres de familia quienes se dieron cuenta de inmediato De la balacera se dieron a la tarea de contactar a los profesores A la dirección para saber que iba a pasar con sus hijos Sin embargo se les dio la orden de mantenerse al margen Porque los pequeños estaban en buen resguardo en ese centro educativo Hubo dos grupos que se dieron cuenta de la balacera Uno que estaba en educación física en el gimnasio de este centro educativo Y otro que estaba justamente cerca del portón Porque ya estaba presto a iniciar las elecciones No hay personas heridas dichosamente Y vamos a escuchar a continuación ahora a dos de las madres de familia Otras personas escuchamos que en el portón de la escuela Dijeron que estuvieron esperando del momento en que se dio la balacera Cerca de las 12 y 30 hasta las 4 de la tarde Para poder estar en contacto con sus hijos e hijas Quienes estaban en este centro educativo Escuchamos a estas dos madres de familia No, no se expandieron ¿Y ustedes estaban aquí cerca? ¿Quién tuvieron escuchado? ¿Cómo se dieron cuatro horas? Yo de poquita llegué y sí, mi hija está adentro, mis hijos ¿A qué horas estaban ellos aquí? Desde las 12 y media ahorita Todo una de la tarde Bueno, muy peligroso, ¿no? Porque fue exactamente frente a la escuela Sí, yo vivo aquí cerquita ¿Y ustedes escucharon las detonaciones o lo que pasó? Yo no, porque yo me fui a andar en bici Entonces no escuché nada Me llamó mi mamá para decirme que mi hermana estaba preocupada Porque los niños estaban aquí en la escuela y no sabíamos nada Pero después la maestra nos dijo que todo estaba bien ¿Elles estaban en qué turno? En el turno del mediodía ¿Ustedes pudieron escuchar algo de la noticia? No, solo por lo que me dijeron Y después porque la maestra dijo que todo estaba bien Obviamente el susto porque está enfrente a la escuela Sí ¿Había pasado algo así antes? Mamá, aquí en la zona, muy tranquila Acá cerca no recuerdo Estamos a un kilómetro exactamente, Paul En este momento esperando la orden de allanamiento Pero también conversamos con la directora de este centro educativo Donde nos comentó que precisamente hace pocos días Ellos practicaron simulacros por los ataques Que han ocurrido en otras escuelas acá en el Caribe Norte De nuestro país y también en otros sectores como en Cartago Recordarán ustedes Y eso es importante porque dicen que ya saben exactamente qué hacer La dirección, los docentes y sobre todo los niños Que son niños muy pequeños Estamos hablando entonces de unos 500 estudiantes Que están en esta escuela Es importante mantenerse en ese momento preparados E informando lo que puede estar ocurriendo Sobre todo que este ataque ocurre cerca del medio Y escuchamos a doña Mayra Rojas Ella es la directora de este centro educativo acá en Pocora Nos hemos dado a la tarea de practicar estos protocolos Hemos hecho simulacros Y hoy pues pudimos observar que excelente Los chicos, en realidad solo dos grupos Fueron los que se enteraron El grupo que estaba en física en el gimnasio Y el grupo que aún no había ingresado Ese grupo lo metimos en dirección Con el protocolo ya ellos saben qué tienen que hacer Y ya procedí pues a activar el protocolo con los compañeros Y llamar al 911 Y luego informar a mi jefe inmediato Que es los dos primeros pasos del protocolo Luego ya la comunicación interna Con los docentes Y pues en realidad genial Porque cuando sucedió Aunque era la entrada de clases Ya casi todos los chicos estaban adentro Y el guarda pues cerró los portones Y ya adentro resguardados Pues manejamos la situación Muy bien No hubo ataques de pánico ni nada de eso Porque en realidad que no Solo dos grupos estaban Se enteraron Y los docentes actuaron De acuerdo a como lo hemos practicado El dueño de este vehículo quedó justo frente a la escuela Porque no lo podía mover Si ustedes pudieron observar el video Si lo solicitamos a nuestros compañeros Si son tan amables Para que usted tenga el detalle Efectivamente se ve como se topan El vehículo de frente Se escucha la detonación Evidentemente los vecinos más cercanos Sorprendidos de estas detonaciones Y al parecer Estamos hablando de un arma automática AK-47 Eso es precisamente lo que se visualiza después En esta vivienda A un kilómetro aproximadamente de la escuela Donde estamos en este momento Llevando la información Y eso es importante para este caso Entonces nada más recapitulando En este caso son tres Las personas de interés Para el OIJ Y evidentemente para la Fiscalía de Pocosí Es un hombre de 34 años de edad Otro de 19 Y un menor de edad de 15 años Quienes estarían entonces involucrados En este nuevo tiroteo Que como ustedes lo escucharon Dichosamente Ya sea en vía pública Cerca de un centro educativo A plena luz del día No hay heridos Incluso el dueño del vehículo Pese a este impacto Que ustedes pudieron apreciar En nuestras imágenes De nuestro compañero Carlos Barquero Se ve este impacto En la tapa precisamente Del motor Es impresionante Como no hay personas heridas Y sobre todo La maniobra que utilizaron O que hicieron Estos motorizados Lo importante del caso Es que la Fuerza Pública Actúa rápida Rápidamente Ven precisamente Estas personas Los otros testigos Ayudan Se desplazan hasta este sitio Y cuando entregan la escena Al OIJ Los agentes Hablan con estas personas De la vivienda Y efectivamente Aceptan salir Y ustedes pudieron apreciar También en las imágenes Donde son detenidos Tienen cubiertas sus manos Y pues ahora Se estaría a la espera De esta orden de allanamiento Importante Lo que puedan encontrar En esta vivienda Paul Dichosamente No hay personas heridas Pero como ustedes Lo pudieron apreciar Otro ataque Con arma pesada Frente a una escuela Y ustedes escucharon La importancia De estar preparados Los simulacros Los muchachos Supieron que hacer Los docentes también Y efectivamente Esa es la realidad De nuestro país Sobre lo que está ocurriendo Frente a los centros educativos Paul Gracias Cristian Y si Hay una situación Que debemos también Poner en perspectiva Que es precisamente Esta cantidad De balaceras Que se están dando Frente a centros educativos Ya Estos sicarios No están Tomando Ninguna medida Para evitar Que esto se presente Frente a los centros educativos Estaremos pendientes A más Desarrollo Al desarrollo De la investigación De este caso Gracias Cristian Que nos quedamos En la zona Del Caribe En la zona Atlántica Porque esta madrugada Un grupo de delincuentes Arrancaron Un cajero En horquetas De Zarapiquí Lo que tiene en vilo A los vecinos Y a todos los vecinos De la zona Por la inseguridad Los vecinos De horquetas De Zarapiquí Continúan sumamente Preocupados Por la inseguridad Que se está presentando En la zona Esta madrugada Se robaron El cajero automático Del Banco Popular En la comunidad De La Victoria En el distrito De horquetas De Zarapiquí Lo más duro Que está pasando En Costa Rica Donde llegamos Lo que es afectar A la gente Eso afecta mucho El turismo Los robos Y nada Que hacen en playa Y todo eso Es puramente Es el problema Que estamos viviendo La delincuencia En el país Y esto no lo No lo controla nadie No estamos van No, no Para mí Es suspendiente Esto O sea Para mí Ya me admiro A ver esto ¿Qué está pasando? Según la información Preliminar Fue a eso De la 1 y 45 De la madrugada Cuando nueve sujetos Con un trailer Arrancaron De raíz El cajero Posteriormente Los subieron En un pick up Y huyeron Del lugar Fuerza Pública Resguardó La escena A la espera De la llegada De los agentes Del OIJ Para la respectiva Investigación Una vez Que la Fuerza Pública Llega al lugar Constata Que el hecho Se llevó a cabo Por lo tanto Se toma control De la escena Para que tanto La entidad bancaria Como el organismo De investigación judicial Pues puedan hacer El levantamiento De evidencias Y determinar Quienes fueron Los responsables Mientras tanto La Fuerza Pública Realizó una serie De operativos Principalmente De cierres En los alrededores Para tratar De detectar Un vehículo Tipo pick up Con cuatro personas Que lo estaban Abordando Que son los que Figuran como Sospechosos Ahora la investigación Continuará A cargo De los agentes Del OIJ De Sarapiquí Y las autoridades Del banco Un juez De la república Impuso 22 días De prisión Preventiva A seis Sospechosos De apellidos Araya Eduarte Noguera Arriba Siles Y Valverde Por trasegar Casi tres toneladas De cianuro El cual llevaban Dentro de un vehículo Que fue detenido Por oficiales De la fuerza Pública El miércoles Anterior En Río Segundo De Arajuela Según el análisis Policial Este peligroso Químico Sería llevado Hasta la zona De Crucitas En el distrito De Cutris En San Carlos Para ser utilizado En la extracción Ilegal de oro El día de la detención El conductor Del camión Que lo transportaba No presentó Ningún documento Ni las condiciones De seguridad Para poder llevarlo Sobre todo Tratándose De un material Tan peligroso Además La fuerza pública Detuvo a dos automóviles Más que se presumen Venían escoltando Al camión Por lo que Sus ocupantes Fueron Aprendidos El módulo De información Oceanográfica Del Centro De Investigaciones De Ciencias Del Mar Y Limnología Del Mios y Mar De la Universidad De Costa Rica Advirtió Por la posibilidad De inundaciones Ante la combinación De oleaje Y mareas altas En el Pacífico Se espera Que estos fenómenos Se presenten Con mayor intensidad Hacia el fin de semana Iniciando el jueves Además Se espera Que esta sea Una de las mareas Más altas Del año Además De las marejadas Podrían darse Viento De entre 30 Y 40 kilómetros Por hora Lo cual Se debe tener Los cuidados Del caso La posibilidad De tener Viento fuerte Hacia el fin de semana En toda la costa Del Pacífico De Costa Rica De manera Que podríamos tener Olas Hasta máximos De 2.6 metros Entre el viernes Y el domingo De manera Que hay Precaución Para la navegación De embarcaciones Pequeñas Básicamente De nuevo Hay que aclarar Que estos sistemas De baja presión Cambian mucho Con los días De manera Que Podría desaparecer Esta condición Pero también Podría intensificarse Así que Hay que darles Seguimiento Los familiares De una de las Víctimas De Víctimas Colaterales Del asesinato De un DJ Organizaron Una vigilia Para pedir Un alto A la violencia Alberto Cuadra Nos informa En vivo Desde Barrio Luján Alberto Bueno Es uno De los hechos Que ha repercutido Mucho A pesar de que Ocurrió El pasado 8 de septiembre En uno De los bares Cercanos Acá en Barrio Luján Un bar Muy concurrido Donde un DJ También También Incluso A la paz A raíz De la inseguridad Que se vive Un llamado A todas Aquellas personas Que tienen Algún tipo De decisión Para que Esta situación De inseguridad De homicidios De balaceras Se termine Vimos Vimos Que bueno El día De hoy Nuevamente Frente A una escuela Por dicha No hubo Daño Colateral Sin embargo En la mayoría De esos casos Se están dando Víctimas Colaterales Recordemos Que El día De ayer Comentamos Que cerca De 23 Personas Ya han fallecido A raíz De balas Perdidas O también Balaceras Donde están Personas Que lamentablemente Pues no tienen Nada que ver Con eso Y que al final Terminan heridas Y hasta fallecidas Veamos la siguiente Información Porque estos Familiares De las víctimas Colaterales Están realizando Todo un movimiento Internet Para realizar Una vigilia Cada vez más Las víctimas Colaterales En balaceras Terminan pagando Los platos Rotos De la inseguridad Del país Familiares De una de esas Víctimas Tras el asesinato De un DJ En San José Organizan Una vigilia Para solicitar El alto De la violencia Hoy nuevamente Hago ese llamado Y les pido A todos Que este video Ojalá Pueda hacerse viral Especialmente Porque Queremos Que la vida De mi hermana Y la vida De todas las víctimas Que han pasado Por esto Todas las familias Que han pasado Por esto Sea la motivación Para crear Un movimiento Por la paz En Costa Rica Necesitamos Hacer algo Por este país Se nos está Yendo de las manos Y solo Uniendo fuerzas Lo vamos a lograr Se trata de Andrea Castro Hermana de María José Castro Mujer fallecida Tras el tiroteo En un bar capitalino El pasado 8 de septiembre Mi hermana Ha dejado Dos niñas Un esposo Unos padres Unas hermanas Y esto no es justo No queremos Que más familias Pasen por esto Vamos a hacer justicia Por la vida De ellos Les pedimos Por favor Que nos ayuden El mensaje Que quiere brindar Es la solicitud Al presidente Rodrigo Chávez Y al ministerio De seguridad Mario Zamora Que coloque En su mirada Al problema De inseguridad Lo que nos preocupa Acá es El desprecio Por la vida De ahí Que la importancia Es trabajar En la prevención Para buscar Cómo las autoridades Administrativas Y judiciales Y los políticos Busquen Una solución A la inseguridad Que está prevaleciendo En estos momentos En el país La noche Del domingo 8 de septiembre Ellos acudieron Al bar Restaurante Porque estaban Celebrando La llegada A Costa Rica De una sobrina Del esposo Su pareja Intentó Protegerla En ese momento Y la cubrió Con el brazo Lamentablemente Pese a la protección Una de las balas Impactó En el estómago De la joven María José Que dejó Dos hijas De 3 y 12 años Respectivamente En este tipo De hechos Lo hemos visto Anteriormente Inclusive El niño Que falleció En Limón También trató De proteger A su madre Y falleció A raíz De las balas Según el expediente Judicial Que nosotros Pues hemos tenido La oportunidad De leer Un poco Sobre este caso Sabemos que Esas personas Que están siendo Investigadas Son bastante jóvenes Son sicarios Que estarían Iniciando Su vida criminal Y que también Al parecer Les pagarían Bastante poco Ellos Obviamente Una vez Que van Como incrementando Su nivel En la carrera Delincuencial También Van pagándole Más A raíz De los diferentes Asesinatos Homicidios Que realizan Así que Eso sería Uno de los primeros Y que Realmente sería Un monto Casi ridículo Por ese asesinato Que al final Le quitó la vida A una madre Como vimos anteriormente Y que en estos momentos También Toda una comunidad Está abogando Lo que sería La paz en Costa Rica Y también Que se detengan Las balaceras En nuestras calles Desde Barrio Luján Barrio Luján Este ha sido un informe De Alberto Cuadra Para Xenoticias Vamos a la pausa Y al volver En este momento Los diputados Analizan el presupuesto Para educación En comisión De hacendarios Y esperan Recibir a la ministra Ana Catarina Ya regresamos Seis de la tarde Con veintitrés minutos Vamos a ir hasta La asamblea legislativa Donde ya Comenzó la discusión En la comisión De asuntos Hacendarios Del presupuesto Para la educación Para el próximo año Nuestro compañero Jeffrey Naranjo Nos amplía Jeffrey Gracias compañero Muy buenas noches Y un saludo A todos los televidentes Seis con veintitrés minutos Y está dando inicio La audiencia De la ministra De educación Ana Catarina Müller Ante los diputados De la comisión De asuntos Hacendarios El objetivo De esta comisión O de esta audiencia Que se desarrolla En este momento En la asamblea legislativa Es discutir El presupuesto Para el ministerio De educación Pública Dos mil veinticinco Un presupuesto Que ha generado Bastante controversia Pues algunos diputados Han señalado Aparentes recortes Que se estarían dando Para la educación En nuestro país El próximo año Sin embargo El ministerio de hacienda También ha defendido Que caso contrario A lo que dicen Algunos legisladores Se han dado incrementos Más bien En la inversión Para la educación Pública nacional Estamos hablando De un cuatro punto nueve por ciento Del producto interno bruto Que es el porcentaje Que propone en esta ocasión El ministerio de hacienda Destinar A el presupuesto De educación Lo cual se traduce En cerca de dos mil Quinientos ochenta Millones de colones Conversamos con la presidenta De la comisión De asuntos hacendarios La diputada Paulina Ramírez Y veremos de inmediato Parte de las declaraciones Que brindó Previo a esta comisión Veamos En los dos últimos Presupuestos Se ha venido debilitando Todo lo que es La educación primaria Y secundaria Y hemos visto Como se le quitó A comedores infantiles Transporte estudiantil A las becas A comedores infantiles Y claro Por supuesto Que lo hemos denunciado Hemos advertido La necesidad De darle los recursos Sobre todo Cuando vemos Que la infraestructura Educativa Está muy deteriorada La mayoría Tienen órdenes Sanitarias Y no hemos visto Ningún esfuerzo Por parte del gobierno Para fortalecer Los presupuestos De educación Bueno compañeros Y como pueden ver Ustedes en imágenes Hay bastantes personas Presentes en las barras De público Sobre todo estudiantes Que han venido A prestar atención A cómo se desarrolla La exposición De la ministra de educación Sobre el presupuesto Para el 2025 Y precisamente Nos encontramos acá Completamente en vivo Con Gilbert Díaz Presidente del sindicato De educadores costarricenses Don Gilbert Muy buenas noches Tal vez parte De la expectativa Que tienen ustedes Sobre la discusión De este presupuesto Para la educación pública 2025 Y se hacen presentes Hoy acá A ver el desenlace De esta audiencia Bien La expectativa nuestra Es que definitivamente La comisión de hacendarios Los diputados Logren mejorar El presupuesto Que lamentablemente La ministra de educación Y el ministro de hacienda Han recortado totalmente Entonces Que no le sigan mentiendo Al pueblo Entonces hoy aquí La expectativa Es que ojalá Estos diputados Esta comisión Logre subir El presupuesto Que han recortado Un 4% Y la constitución Establece Que es un 8% Un 4% Entonces ¿Cómo le mienten Al pueblo De decir Que están dando Más recursos? ¿Cuál creen que es El sector dentro de la educación Nacional que amerita Mayor inversión? Bueno Es que hablemos De la educación Integralmente Que la educación Es integral Desde primaria Hasta la superior Entonces Hoy Totalmente Todos están corriendo Ese problema El problema El problema De la infraestructura El problema De las becas Tanto en primaria Como en la superior El problema Del transporte La infraestructura Todo lo que es El sistema educativo Está afectado Y va a seguir afectado Con estos recortes Que presentan Los enemigos De la educación Que es la ministra De educación Y el ministro De Hacienda Bueno Gracias Don Gilbert Escuchamos a Gilbert Díaz Presidente Del sindicato De educadores Costarricenses Quienes son Parte de las personas Que se hicieron presentes A escuchar Esta audiencia Que se desarrolla En este momento En la asamblea legislativa Por supuesto Será en nuestra edición De las 9 de la noche Que le estemos llevando Todos los detalles Sobre lo expuesto Por la ministra De educación Y también parte De las intervenciones Y cuestionamientos Que desarrollen Los diputados De la comisión De asuntos Hacendarios Desde la asamblea legislativa Compañeros El reporte que les tenemos Ustedes continúan Con más noticias Gracias a nuestro compañero Jeffrey Naranjo Estaremos pendientes En nuestra edición A las 9 de la noche Del resultado De esta comparecencia De la ministra De educación Ante la comisión De hacendarios Vamos a Seguimos con temas De educación Porque más de 15 mil Estudiantes De 138 colegios técnicos Iniciaron esta semana Esta mañana La prueba nacional Estandarizada Sumativa Esta prueba Tiene un valor Tiene un valor Tiene un 40% Del promedio final Los estudiantes Indicaron que la prueba Está Por lo menos La prueba de hoy Estaba sencilla 30 minutos Le tomó a Axel Finalizar El primer examen De la prueba Estandarizada En el colegio técnico Profesional En Mercedes Norte Me sentía preparado Gracias a Dios Todos los temas Que entraron Ya los habíamos visto Aquí en el cole Y los exámenes La ventaja De que sean digitales Es que se hacen Un poco más sencillos La mayoría del tiempo Que uno gastaba Rellenando bolitas O cansándose Rellenando bien Las bolitas Ya se soluciona Ese problema Matías Tardó aproximadamente 40 minutos En resolver Este examen De 35 preguntas ¿Te sentías bien Preparado Para este examen? Para este sí Pero como para otros Como el de ciencias Tengo que estudiar más Así como ellos 15 mil 282 estudiantes De 138 colegios técnicos Profesionales Iniciaron con la prueba Estandarizada Acumulativa Que constará De 175 ítems Distribuidos En 35 preguntas Por 5 materias En formato digital Esta preparación Viene desde uno Hasta lo que uno ve En el colegio Digamos El MEM nos ha proveído Pruebas Y diferentes exámenes Para mantenerse en práctica Y repasar temas anteriores Estas pruebas Buscan reforzar Las debilidades Que vienen señalando Las pruebas internacionales Como las PISA Donde se ha evidenciado Que la comprensión De lectura Y el análisis Son dos deficiencias En el sistema educativo Claro Los estudios Internacionales Como PISA Son un insumo más Para el sistema educativo Tenemos que recordar Que los últimos estudios Que tenemos De PISA Casualmente Son del año 2022 Estábamos saliendo De la pandemia Y entonces Poco a poco El sistema educativo Se ha tratado De ir recuperando Y de establecer planes Para el mejoramiento De los aprendizajes ¿Qué quiere decir esto? Bueno Que ante este tipo De pruebas Que ya son No solo para estudiantes De 15 años Sino para el perfil De salida De la secundaria Y también de la primaria Creo que nos dan Una información más completa Para ir mejorando Los cambios en educación No son inmediatos Sino que se van dando Año con año Esta prueba Tendrá un valor Del 40% En el promedio final De los estudiantes Hoy iniciaron Con estudios sociales Continuarán mañana Con matemáticas Posteriormente español Seguido de ciencias Y finalizarán Con educación cívica Para el año 2025 Esta prueba Tendrá un valor Del 50% De la nota final Este martes Las autoridades judiciales Detuvieron Al que han informado Pertenecía A la lista Del top 50 De los más buscados De la agencia Antidrogas De los Estados Unidos La DEA Además de él Se detuvo A tres funcionarios Del Banco de Costa Rica Y a un pastor evangélico Todos sospechosos De narcotráfico Y de lavado de dinero En la diligencia Se decomisó Dinero en efectivo Armas de fuego Y teléfonos celulares De esta manera El organismo De investigación judicial Capturó al top 50 De los más buscados Por la DEA Y a nueve personas más Tras ser sospechosos De narcotráfico Y legitimación De capitales Se trata de un hombre De apellidos Meléndez León Alias Volvo De 55 años Colombiano naturalizado Costarricense Quien en apariencia Es el número 7 De los tiburones Del pacífico La organización En apariencia Está integrada Por el cabecilla Alias Volvo Un pastor evangélico Un gerente Del Banco de Costa Rica De la sucursal De Río Cuarto De Alajuela Y un tesorero Del BCR Este es un operativo Para nosotros Muy importante Sobre todo Por el objetivo Que es el líder Es una de las personas Más buscadas Por parte del gobierno De los Estados Unidos Para nosotros Es importante también Hacer la detención En nuestros casos De este tipo De líderes Es importante hacer ver Que se trata también De una persona De nacionalidad Originalmente colombiano Que es de nacionalidad Socostarricense Y que también Aquí vemos La necesidad De las nuevas leyes Que hemos ido impulsando También en ese sentido De que este tipo De personas No se pueden nacionalizar O de alguna manera También posteriormente Puedan ser extraditados Hay una persona Dueña De dos compañías Exportadoras de piña Exportaciones del norte Y como tal También se está deteniendo Y parte de la actividad Pues evidentemente Era contaminar Los productos de piña O de yuca Para que salieran Fuera del país Se hicieron Dos materializaciones Una en APM Términos De 220 kilos De droga Y otra en España Por 120 kilos De droga A esta gente También hace un par De años Se le decomenzó En un vehículo Que tenía una caleta Con doble forro Aproximadamente Más de 100 mil dólares Las autoridades También allanaron Uno de los módulos De la reforma Ya que en apariencia Existen más personas Involucradas En la logística Del lavado Y narcotráfico Así como viviendas En Aguasarca Pital Alajuela Y La Palmera La presunta organización Traía droga Desde Colombia Ingresaban por la frontera Costarricense Almacenaban la droga En unas empacadoras De yuca Y piña Donde preparaban Los cargamentos Esta organización Lo que hacía Era Evidentemente Exportar O importar Desde Colombia La droga Y almacenarla acá Y después exportarla A través del puerto De Limón Las ganancias Que obtenían Producto de eso Pues la legitimaban A través Del sistema Bancario nacional Con la pariente Ayuda De estos dos Gerentes bancarios Y del tesorero Aparte también Con la colaboración De este pastor Que yo le comento Que también Funcionaba Como parte De la estructura En apariencia Utilizaban Las cuentas bancarias De la iglesia Para depositar El dinero De la aparente Actividad narco Como si fueran Ingresos De la congregación Durante las diligencias De comisaron Más de 870 mil colones En efectivo 12 mil dólares 15 celulares Armas de fuego Municiones Entre otros Tras estos operativos El banco de Costa Rica Se pronunció Al respecto El conglomerado financiero BCR Reitera su respeto Por las acciones Llevadas a cabo Por las autoridades Judiciales La entidad Ha colaborado De manera proactiva Y eficaz Con las autoridades Policiales Y judiciales En el proceso Indagatorio Se encuentra En el lugar De los hechos Y ha puesto A su disposición Todos los elementos Requeridos Para el buen Desarrollo Del proceso Debido a que Estos hechos Se encuentran En una etapa De investigación El BCR No puede Referirse Al respecto La investigación Contra esta banda Inició desde el 2022 Por la supuesta Comercialización De estupefacientes Ahora los detenidos Serán remitidos Al ministerio público Quienes serán Los encargados De determinar Su situación jurídica Y las autoridades También investigan Si el cargamento De más de mil kilos De cocaína De comisado En el puerto De Moín Está ligado A estos presuntos Integrantes De la organización Criminal Conocida ahora Como el caso Shark Las autoridades No descartan Que el contenedor De comisado En el puerto De Moín Con más de mil kilos De cocaína Que iban ocultos En harina de yuca Está ligado A la presunta Organización criminal Del top 50 Más buscado Por la DEA Un hombre De apellidos Meléndez León Quien fue detenido Este jueves Por el OIJ Hay una investigación Abierta Vamos a ver Qué determinan Y esas investigaciones Y en caso De haber conexidad Se procederá Como el derecho Corresponde Yo quiero felicitar Al ministerio público De el OIJ Por esta detención De un capo mafioso De tanta relevancia A nivel internacional La droga Iba oculta En un contenedor La cual iba rumbo A Europa En el caso Shark En apariencia La organización Criminal Utilizaba empaques De productos De yuca Y piña Para ocultar Cocaína Y exportarla A países europeos Desde el puerto De APM Terminals Iba en dirección A Bélgica A través De un contenedor Que llevaba Harina de yuca A ese país Por lo tanto Será un elemento Importante También para las Investigaciones Ulteriores Poder tener Trazas En que Se puede dar Con los responsables De este envío El cargamento Fue detenido Por la unidad Canina Y según Trascendió Habrían burlado Los escáneres Y que en apariencia El contenedor Fue contaminado En la empacadora Debido a la forma En la que iba Oculta la droga Las empresas Ligadas A las empacadoras Que fueron allanadas Este martes Como parte Del caso Shark Forman parte De la investigación Para determinar Si las empresas Tienen vínculos Con el presunto Delito De narcotráfico Ambas De las empacadoras En apariencia Están ubicadas En Alajuela Una en Pital De San Carlos Y otra En Río Cuarto La Cámara Nacional De Exportadores De Piña Canapé Aplaudió La acción policial Contra algunos piñeros Ligados Al narcotráfico Y al lavado Según la presidencia De la Cámara Este tipo de acciones Limpian a los verdaderos Productores y exportadores De los mafiosos Que se dedican Al lavado Y narcotráfico Y aclararon Que las empresas Y sus propietarios Investigados No pertenecen A esta Cámara También solicitaron A las autoridades Del Ministerio de Hacienda Y de Seguridad Pública Escanear El 100% De los contenedores Cargados Con piña fresca Y de la industria Y de la industria Que exporta El país Independientemente Del puerto De destino Para evitar Que dichas exportaciones Sean utilizadas Para el trasiego De drogas Para Canapé Esto realmente Es saludable ¿Por qué? Porque es también Limpiar La imagen De las exportaciones De piña fresca Que tanto le generan Al país En lo que es La parte del empleo Y por otro lado La contribución A la economía Del país Y luego de los allanamientos De esta mañana Por este caso Shark Donde un pastor Fue detenido Por agentes Del OIJ Tras ser sospechoso De legitimación De capitales La Alianza Evangélica Tomó postura oficial Ante el caso Según indica El texto enviado Rechazan De manera contundente Cualquier tipo De participación De nuestros líderes En actos ilegales Especialmente Aquellos relacionados Con el lavado de dinero Y el crimen organizado Además indican Que esto afecta Gravemente La reputación De las iglesias Y de la comunidad Asimismo Hicieron un llamado A todos los pastores Y líderes A mantenerse firmes En su responsabilidad De actuar Con integridad Y transparencia Y que ninguna circunstancia Debe involucrarse En actividades Que pongan en riesgo La confianza De sus congregaciones La alianza indicó Que ni la iglesia Ni el pastor señalados Forman parte De la alianza evangélica Una mujer costarricense Dice que aparece Que aparece casada Precisamente Con el colombiano Detenido Como sospechoso De liderar Esta banda narco Denunció Ante el registro civil Que ese matrimonio Era ilegítimo Pues nunca firmó Ni estuvo En ninguna Boda civil Nuestro compañero Kenneth Rojas Le ha dado Seguimiento A este tema Y nos explica Kenneth Muy buenas tardes Imagínense ustedes Que ese matrimonio O al menos Así se debe considerar Legalmente Porque está Debidamente Registrado Ante el Tribunal Supremo De elecciones Se dio En febrero De 2006 Prácticamente Como un reloj Dos años después Este colombiano Que aparece Casado con una mujer Costarricense Y matrimonio Que como lo estamos Diciendo Le sirvió Para obtener La nacionalización Exactamente El 8 de marzo De 2010 Tal como lo exige La ley De nuestro país Esta persona Tramitó Aquí Ante el registro civil Del Tribunal Supremo De elecciones Este proceso O esta solicitud De ese trámite De naturalización Ya que La legislación En nuestro país Obliga A estas personas Que hacen esta petición A demostrar Una unión matrimonial Con una persona Costarricense Durante al menos Dos años Incluso Ya para 2010 En marzo El 8 de marzo Para ser exactos El Tribunal Supremo De elecciones Tenía lista La carta De naturalización Para este hombre De apellidos Meléndez López Dos meses Y prácticamente Dos semanas después La mujer Aparentemente Casada con él Viene también Aquí al Tribunal Supremo de elecciones Y denuncia Que aquel matrimonio Es ilegítimo Que ella se percata Precisamente Que aparece En la página Del registro civil Como casada Con este hombre Por lo cual Presenta La denuncia Bajo una carta Bajo fe pública Por eso es Que el Tribunal Supremo de elecciones Presenta una denuncia Ante la fiscalía ¿Qué ocurrió Después de eso? Y por qué Aún A pesar De esa denuncia Este colombiano Hoy ya naturalizado Desde 2014 Como costarricense Obtuvo Su naturalización Todo el detalle En la siguiente información Según la página Del Tribunal Supremo De elecciones El aparente líder De la banda narco Detenido este lunes En Ciudad Colón Se naturalizó Gracias a un matrimonio Que contrajo Con una mujer costarricense La supuesta boda civil Con la tica Se habría dado El 16 de febrero De 2006 Y el divorcio Se ejecutó Casi siete años después De acuerdo Con el tribunal Para naturalizarse En nuestro país Mediante ese mecanismo La ley Obliga al extranjero A demostrar Una vida matrimonial Con un tico Durante al menos Dos años Por eso Como la aparente Unión civil Fue en 2006 Ya para 2008 El hoy detenido Alexi Meléndez León Comenzó con el trámite Pues ya cumplía Con aquel requisito Y para el 8 de marzo De 2010 El registro civil Entidad adscrita Al ente electoral Y en el que se realizan Esos trámites Aprobó la naturalización Y la carta Estaba incluso lista Para entregársela Al colombiano Sin embargo La mujer Que aparece casada Con él Se presentó El 20 de mayo De ese mismo año Es decir Tan solo Dos meses y medio Después De que se diera Visto bueno A la naturalización Para entregar Una carta Bajo juramento En la que afirmaba Que aquella unión Era ilegítima La señora Viene acá Y hace una declaración Esto fue El 20 de mayo Donde ella indica Que no lo conoce Y que posiblemente Tal vez En algún momento Que ella se le perdió La cédula Pues La encontraron Y la casaron Ante esta declaración El Tribunal Supremo De elecciones Y específicamente La oficina De opciones Sin naturalizaciones Mandó La denuncia Directamente Al ministerio público Nosotros mandamos La denuncia Detuvimos Aun cuando ya estaba Aprobada La naturalización El Tribunal Supremo La entrega De la carta Ante eso El registro civil Remitió Una denuncia A la fiscalía Para que se investigaran Los presuntos hechos Que denunciaba La mujer De apellidos López Pérez Actualmente De 49 años De edad Pero el ministerio Público Desestimó La causa El expediente Se mantuvo En suspenso Durante cuatro años Sin embargo En 2014 Ante el archivo Del expediente El registro civil Debió continuar Con el trámite De naturalización Ante la solicitud De la persona Interesada Y ante la Sentencia Que teníamos De desestimación De la acusación Que había hecho El registro civil Pues tuvimos Que continuar Con la entrega De la carta Y es ahí Donde el 25 de agosto De 2014 Se le entrega La carta A esta persona Eso a pesar De que la mujer Insistió en su denuncia Ante el registro civil Que nunca participó De un acto Civil notarial Para casarse Con Meléndez Básicamente Lo que ella Dijo Que apareció casada Y que ella Nunca se había casado Con esta persona Y que probablemente O podría Darse la situación De que en algún momento Ella dice Y manifiesta Que tuvo un asalto Y que le robaron Los documentos Y que tal vez Por esa razón Pues aprovecharon Sus documentos Para hacer un matrimonio La oficial mayor Del Tribunal Supremo De Elecciones Afirmó que Durante el trámite De naturalización No existía alerta De policías nacionales O internacionales Que determinaran Que el colombiano Hoy nacionalizado Tico Mediante un supuesto Matrimonio Por conveniencia Tuviera una orden De detención O que en otro país Existiera una investigación En su contra Esta naturalización Que entra por Si bien es cierto Por matrimonio Pues a la hora De hacer los estudios Y solicitar Las certificaciones De intercol Etcétera No presentó Ningún impedimento Legal ¿Verdad? Por algún delito O alguna situación En ese momento Para que Esta naturalización No se diera Según investigó Extra Noticias En el tiempo En que Meléndez Supuestamente estuvo Casado con la costarricense Salió y regresó Del país En 13 ocasiones Mientras que Ella no registra Una sola salida Del país Según los reportes Migratorios De ambos Además El 23 de enero De 2010 Mientras Meléndez Supuestamente estaba Casado con la costarricense Ella tuvo A su tercer hijo Reconocido Ante el registro civil Por el papá De sus dos primeros hijos Y no por el colombiano Quien supuestamente Era su esposo Por ahora Por supuesto Que quedan muchas dudas De que fue Lo que ocurrió Desde ese 10 de mayo O 20 de mayo Para ser más exactos Desde el momento En que esta mujer Se presenta aquí Al registro civil Hacer esa denuncia Y que también La entidad Remite Esta denuncia Por su parte A la fiscalía Y que ocurrió Durante la investigación Para que el ministerio Público Decidiera Al final Al final Perdón Desestimar Esta causa Y archivar El expediente Por supuesto Que en extra noticias Seguiremos Tras toda esta información Para aclarar Poco a poco El panorama De lo que pareciera Y así lo sospecha De las autoridades judiciales Podría tratarse De un matrimonio Por conveniencia Para que esta persona Extranjera Obtuviera en su momento La naturalización Como costarricense Mediante La unión civil Con esta mujer Costarricense Desde las afueras Del Tribunal Supremo De elecciones Don Paul Un informe De Kenneth Rojas Para extra noticias Gracias Kenneth Estaremos Como bien lo decías Estaremos muy pendientes A la evolución De este caso Importante caso ¿Por qué? Porque evidencia Precisamente Que estas denuncias Que se vienen haciendo Desde hace ya Veanlo así Este matrimonio Es del 2006 Quiere decir Quiere decir Que ya llevamos 18 años Denunciando este tipo De uniones De uniones Irregulares Que como vemos Terminan En que estas personas Que se vuelven Importantes En organizaciones Criminales Tengan el amparo De la ley Costarricense Urge además Urge además Que la ley Que la asamblea legislativa Apruebe De una vez por todas Esta ley Para evitar Que los extranjeros Sigan usando La nacionalidad Costarricense Como una protección Como los extranjeros Que cometen Cometen delitos Vamos ahora A tener un adelanto De lo que tendrán Nuestros compañeros De deportes En tiempo extra Pedro Retana Nos da ese adelanto De que nos traen A partir de las 7 Pedro Gracias Don Paul Hoy regresó La Champions La Liga de Campeones De Europa Y tendremos Todos los goles De la jornada Incluido el partido Del campeón Real Madrid Que se estrenó En casa Con Kylian Mbappé Veremos cómo le fue Si anotó o no El francés También la primera Gran paliza De la competencia Que se dio En Alemania Y con respecto Al mercado De fichaje nacional Haremos el análisis De todos los futbolistas Con pasados A Prisista Que pasaron a la liga Cómo les fue Cuántos aprobaron Y cuántos no Todo esto lo tendremos A partir de las 7 De la noche En tiempo extra Vamos a la pausa Y al volver Para esta noche Si las nubes Lo permiten Podríamos apreciar Un eclipse parcial En una enorme Luna llena Estas imagen En vivo De cómo está En este momento La luna Desde San José Ya regresamos Gracias por continuar Con extra Noticias Para esta noche Se espera Un eclipse parcial De luna Un fenómeno Que se podría apreciar Que se está apreciando Ya incluso En algunas partes Del mundo Pero incluido Costa Rica Por supuesto Dependerá De las nubes Nuevamente Los ojos De los costarricenses Podrán volver A ver Hacia el cielo Pero en esta ocasión En horas de la noche Para observar Un eclipse parcial De luna Un eclipse parcial De luna Es un fenómeno Astronómico En el cual La luna Entra Parcialmente Valga la redundancia En la umbra De la sombra terrestre La tierra Tiene una sombra Muy grande En el espacio A la distancia Que está la luna Más o menos Mide 9000 kilómetros La umbra De la sombra terrestre Por eso Cuando ocurre Un eclipse De luna Total Dura bastante Rato En salir De la sombra Pero en este caso Será un eclipse Parcial Bastante pequeño Pero en su lado Izquierdo Por decirlo así En el norte De la luna Se verá Como un pequeño Mordisquito Pequeño Así El eclipse Comenzará A partir De las 6.41 De la tarde Con su fase Penumbral Pero a partir De las 8 y 12 De la noche Estará ya En su fase Parcial Y su máximo En Costa Rica Será a las 8.44 Ese fenómeno Astronómico En total Tiene una duración De 4 horas Y 6 minutos Y será visible A simple vista Siempre y cuando Las condiciones Meteorológicas Lo permitan No se ocupa Instrumentos Para observarlo Pues en nuestro satélite Lo que se ve La luna Un cuerpo opaco Que refleja La luz del sol Lo único Que habrá que estar Pendiente De las condiciones Climáticas Porque si está Muy nublado Simplemente No veremos El fenómeno Tendrá que estar En una noche Parcialmente nublada Tendrá que haber Buen tiempo Para poder observarlo Bien Costa Rica El pasado 8 de abril Vivió también Un eclipse Pero en esta ocasión Uno parcial de sol Y el año pasado Uno total de sol El próximo eclipse Que haya en el mundo Será el próximo 2 de octubre Y este será Uno anular Que será visible Únicamente En Chile Y Argentina El próximo fenómeno Importante Lo tendremos El 14 de marzo Del 2025 Ocurrirá un eclipse Total de luna En Costa Rica Se verá eso De la una de la mañana O sea Podremos ver la luna Completamente inmersa En la umbra terrestre Se verá el famoso Fenómeno de la luna roja Entonces es un fenómeno Pues que estamos esperando Es un fenómeno Muy interesante Observar Vamos con otros temas Porque la Cruz Roja Costarricense Ha atendido Más accidentes En carretera Durante este año Esto en comparación A la misma fecha Del año anterior La Benemérita Reporta un incremento De 32 pacientes Trasladados En condición Delicada Acciones como estas Que hacen que los choferes Pierdan la atención De su entorno Y puedan generar Accidentes de tránsito Son muy frecuentes En nuestro país ¿Qué tan prudentes Son los conductores En Costa Rica? Yo tengo 47 años De manejar Y por todos lados Me los encuentro Ahora con esas aplicaciones Le dan licencia A todo el mundo Y no saben ni manejar Cometen imprudencias Y imprudencias Por todos lados Bueno es que Yo no puedo decir Que de ahí Muchos son imprudencias No respetan Lo que son Las señales de tránsito Andan a excesiva velocidad Andan a toda prisa Siempre andan prisa La Cruz Roja Costarricense Ha atendido Y trasladado A 32 pacientes Más durante este año En condición crítica En comparación Al mismo periodo En el año anterior En total Han sido trasladados 1.918 personas Mientras que Para el mismo periodo Del 2023 Fueron 1.886 Además 316 pacientes Sin signos de vida Si vemos Las estadísticas De Cruz Roja De esas 1.918 personas Trasladadas En condición delicada 232 personas Corresponden A atropellos 1.206 A colisiones Y 480 A vuelcos Tenemos que Tomar conciencia De que hay muchas personas En la vía pública Que lo hacen Responsablemente Y muchas veces Personas De estas Ponen en peligro La vida Y la integridad De las demás personas Si usted es conductor Recuerde Usted puede resguardar Su vida Y la de muchas personas A su alrededor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video